De plano, hermano, si aquí tampoco está tu amigo, te vamos a tener que dejar solo. Como quiera. Es que Lucía debía estar ya en su casa. Mira quién está ahí. La brieta de Xochimilco. ¡Atrétele! Es el grito de amor, entre llanto y dolor, oigo toda la noche. Voy a ver si está Federico. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y se nota en tu voz que le... Es la última vez que me traes al pesado ese de Tony. ¿Comprendido? Vaya hasta que te encelaste, hombre. No, no, si no son celos, mi vida. Vaya, tú eres que me cae gordo. Ay, ¿me vas a quitar el único amor romántico que he tenido en mi vida? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor... ¿Qué, preguntaste? Sí, llega más tarde. Pobre de ti, pobre de ti. ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte. Y hoy a lo vez vienes a mí... A ofrecerme este amor que le dio a un corazón tres heridas de muerte. Pero yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida... ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!